Buenas noches, encantado de estar con todos vosotros, mucha gente ya me conoce, sabe quién soy, y la que no, soy Frank Camelo, palco a los amigos y palco a la gente que viene, encantado. Buenas noches, encantado de estar con todos vosotros. 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 de mi madre, y habrá por tierra, ella es mi sur, mi alma estrella, y la de amor, mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es el mar, ella es el mar, ella es el mar, ella es el mar, y el recorriendo, la verdad, me gusta darme los naranjos, y la alma, tan bella, y el brujo de su adorado, que es así, y de si aparela, es el beso, una madre, y la de amor, mi gente buena, ella es mi sur, mi alma estrella, y la de amor, mi gente buena, ella es mi sur, mi alma estrella, Ella es mi sol Mi alma estrella Llena de amor Mi gente buena Ella es el mar Ella es de medios Llena de amor Está en maravilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!